Hola que tal mi gente, bienvenidos sean una vez más a mi canal. Para este día 20 de septiembre del año 2020, este hermoso domingo te traigo este video con nuevas recomendaciones. Así que busca tu pluma y papel y apunta cada uno de los numeritos que te traigo. Pero antes que nada vamos a darle primeramente gracias a Papa Dios por un día más de vida que nos da. Todo estar aquí una vez más compartiendo un nuevo videito con nuevas probabilidades que te van a ayudar a ganar el día de hoy. Vamos a felicitar a los ganadores del día de ayer en Dominicana, mostrando con base y con hechos. Y aquí son los números que salen, ok? No te puedes quejar, tres vingazos en mayor en primera en lotería indicada. New York, Lotería Real, Loterca Nacional. Ahí está, te dimos el 50 en primera tempranito ahí con el ganamás nacional, lotería nacional. También te lo dimos el 01 en lotería nacional dado como número bomba. Y te dimos vingazos cerrando la noche con brocho de oro con el 86 en primera. Número así directito. Aquí te lo pusimos 86, así que tres vingazos en lotería ahí en New York. Ok, felicitaciones también a mis seguidores de Honduras con ese 97 dado como número bomba para Honduras. Y deseando que el día de hoy los demás países tengamos suerte, así que siempre positivo, ok? Que los ganen siempre han estado para cada uno de los países. Listo. Para este día vamos a iniciar así. Vamos a iniciar con Nicaragua, ok? Para darte una jugadita de Supercombo. El día de ayer atinamos un par del Supercombo con el 08 si no mal recuerdo. Así que atención a esta jugadita. Antes de ponerla recuerda, si este contenido te gusta y te ha ayudado y lo esperas con ansia, no olvides siempre dejarme tu hermoso like, ok? Al video. Y si eres nuevo, suscríbete en la parte derecha donde dice suscribirse y activa la campanita de todas las notificaciones. Para que estés atento a cada uno de mis videos, ok? Bueno, vamos a iniciar. La primera jugadita que te dejo es el 10, 37, 37, 08 y 41, 52. Ahí está, listo. Vamos a borrar y vamos a dejarte otras tres jugaditas, ok? Vamos a dejarte otras tres. La otra serían 15, 87. Sería la otra, 18, 07 y 15, 42. Ahí está, listo chicos. Hemos terminado con Supercombo. Vamos a rapidito. Vamos a dejarte ahora una jugadita para fechas loto, ok? Fechas loto. Así que atención Nicaragua que te traigo uno. Juga 3 y Costa Rica también para los tres golazos. El fecha loto te lo voy a dejar así. 20 de marzo. 20 de marzo, 4 de julio, 7 de octubre, 7 de octubre y 26 de septiembre. 26 de septiembre, ok? Este lo vamos a poner bien. 7 de octubre y 26 de septiembre, listo. Esas son las recomendaciones en el caso de fechas loto. Ahora voy a dejarte un las jugaditas, tres golazos exclusivos para Costa Rica y Nicaragua, ok? Vamos a bajar acá y te lo vamos a dejar así. Lúmero de tres dígitos, ok? En este caso te voy a dejar, mira, ojo acá. 0, 69. 0, 66. Ok? 8, 3, 8. Y 3, 8, 3. Ahí está. Primeras cuatro. Te voy a dejar otras cuatro. Recuerda, chicos, yo solamente te dejo ya las probabilidades. Tú eliges jugar la que más te guste, la que más te atraiga, ok? Así que ya queda en ti. Con cuáles vas a jugar. Yo aquí voy a ayudarte nada más que tengas una noción más acertada de los números posibles acá. Bueno, y aquí está 6, 8, 6. Ahí está. Otra jugadita. 2, 7, 2. Ok? Y por último 0, 83. Todo esto está muy fuerte, ok? Así que mucho, ok? Suerte, bendiciones. Ok? Terminamos con el caso de los números de tres dígitos. Y para la diaria, Nicaragua, ok? Para la diaria. Dos pares que me gustan. 22. Y par de 6, ok? Y también me gusta este número. 69. Ojo, ok? Me gusta el 28. Y 37. Ahí está. Muy fuerte, ok? Así que ojo aquí, ok? Ahí te lo dejo. Vámonos ahora para Honduras, Guatemala y Costa Rica. Directito así, sin voltear. Te voy a dejar estas jugaditas. Que serían el 41, 15, 37 y 58. Ahí está. Vamos con los números más calientes. Serían 10 y 0, 8. Ojo aquí porque a veces voltean, ok? Y te lo dejo. Ok? Ahora con un número bomba. Lo voy a dejar con un número bomba. Ok? Con un número bomba te tengo estos dos numeritos. Mira, ojo acá. Ok? Ojo acá. Es el 0, 7 y el 30. Ahí está. Listo chicos. Así que ojo ahí. Recuerda, todo número con 0 se voltea. Así que, atención. Bueno, vamos a dejarte ahora para Dominicano. Ok? Ahí está. Listo. Hemos terminado con esos países. Dominicano. Mucho ojo aquí. Vamos a dejarte el 28, 34, 42 y 52. Ahí está. 5, 2. Listo. Ahora con los números más calientes. Que sería el 13 y el 87. Ahí está. Listo. Te voy a borrar. Te voy a dejar dos últimos números. Bombas. Ok? Como número bomba para Dominicana. Bombas. Primera recomendación sería el 45. Y 72. Ahí está. Listo. Te vuelvo a poner el 72 ahí. Ok? Ha sido todo por hoy chicos. Estas son mis mejores recomendaciones. Así que ya sabes. Siempre positivo. Deseándose suerte y bendiciones de lo alto. No olvides chicos. Compartir este contenido. No dejes esto solo para ti. Recuerda, lo bueno. Se comparte. Siempre te lo digo. Así que todo el mundo compartiendo. Tus amigos, familiares, grupos de Whatsapp, etc. Ok? Ha sido todo por este día. Nos vemos en un próximo video chicos. Hasta la próxima. Chau, chau.